Bienvenido Mensajero, en esta ocasión vamos a empezar nuestra celebración de la temporada favorita del canal, ya que como sabrás, en la saga Fallout el mundo se detuvo justo en el momento en el que los adornos de Halloween estaban por todos lados, y aunque Fallout no es una saga de terror, sí que tiene algunos detalles más que escalofriantes. Así que este mes, tendremos una serie de videos dedicados al tema, siendo este el primero, donde trataremos dos teorías aterradoras en Fallout 4, que te harán poner especial atención a esos pequeños detalles, que tienen una oscura historia de fondo, y que te harán cuestionarte, si de hecho en algún momento estamos solos en nuestros viajes por el yermo, ¿me acompañas? Una de las constantes en Fallout 4 en cuanto a ambientación, es una que no necesita presentación, pues si te pregunto, ¿qué es lo que vas a encontrar en todos lados en Boston, además de radiación, asentamientos, y a Preston, ¿soy una molestia Garby? Eso sería… maniquís, pues estos están por todos lados literalmente, y es que se tomaron el tiempo de poner no menos de 300 ejemplares a lo largo de muchos lugares, de los cuales la gran mayoría te darán escalofríos, pues además de estar acomodados estratégicamente para causarte un mal rollo, pero, esto tiene un motivo más profundo por supuesto, pues estos tienen un parecido más que considerable a algunos saints, humanos robóticos, creados por el instituto para llevar a cabo sus planes en el exterior, el hecho es que, el que estos maniquís estén por todos lados, es en parte para que al entrar en ciertos lugares, tengamos la sensación de que hay uno o más saints, esperando por nosotros en las sombras, pero, hay otro motivo, uno que hace de todo esto algo realmente turbio, pues en más de una ocasión, nos quieren hacer pensar, que estos inanimados objetos de aparador, tienen alguna clase de vida, y que incluso tienen movimiento cuando no están siendo vistos por nadie, esto es algo que solo escala si le pones atención a la situación, ya que si bien, hay por todos lados maniquís recreando acciones cómicas o cotidianas, si abres bien los ojos, notarás que muchas de estas recreaciones, de hecho no son para nada divertidas, y nos dejan pensando, en que solo hay dos posibles soluciones a este misterio, 1. Que existe un grupo de personas en todo Boston, desperdiciando tiempo que podrían utilizar en intentar sobrevivir, mientras arriesgan su vida acomodando estos objetos, en lugares muy peligrosos, solo para ponerlos en posiciones, que pudieran llegar a desconcertar a quienes lo vieran, o que en efecto, los maniquís tienen vida, y que estos se divierten de vez en cuando desmembrando seres humanos, los mismos que quizás, en algún momento pudieron haber notado, que no eran simples objetos inanimados, basta con que nos demos un paseo, por algunos de los lugares donde están algunas de estas representaciones, para que nos hagamos una idea, y hay un lugar en especial, que tiene una historia que contar, este lo podemos encontrar en el DLC Far Harbor, DLC que como veremos, está lleno de esta clase de misterios, pues aquí, junto a una sencilla nota, hay quizás el testimonio de lo que fue una pesadilla, la cual, con solo un par de palabras, y haciendo nuevamente uso del escenario, nos deja una idea a nuestra disposición, la nota dice simplemente, no puedo esperar a deshacerme de estos malditos maniquís, la tripulación, están empezando a decir que están escuchando ruidos extraños, provenientes del cargamento, tal vez me están gastando una broma, como sea, ya casi llegamos, y... bueno, no sabemos que fue exactamente lo que acabó con estos marinos, pero si usamos un poco la imaginación, y creemos por un momento en lo improbable, que en realidad, en esta ocasión no nos deja muchas alternativas, es posible que a través de todo Fallout 4, tengamos a más de un testigo de nuestras acciones, Pero hay algo más aterrador e incluso más puramente maligno, esperando por nosotros entre las sombras de Fallout 4, y que a diferencia de los maniquís, estos llevan mucho tiempo dentro de la saga Fallout, me refiero por supuesto, a los gnomos de jardín, pues es en esta entrega, donde se nos deja muy poco lugar a dudas, sobre la verdadera naturaleza de estos pequeños amigos, pues si bien podríamos pensar, que de la misma forma que con los maniquís, alguien se dio a la tarea de recrear escenas macabras, donde esta vez los protagonistas serían los inocentes y familiares gnomos de jardín, lo cierto es que eso es casi imposible, ya que estos los encontraremos a diferencia de los maniquís, que podemos encontrar en zonas urbanas, tiendas, lugares donde hasta cierto punto es extraño, pero no imposible que estos hayan llegado hasta ahí, pero con los gnomos, la cosa cambia, pues ellos no solo estarán en lugares alejados, a veces inalcanzables, y casi siempre difíciles de encontrar, sino que además, y mucho más importante, estos parecen ser los causantes de accidentes, así como lo que parecen ser escenas de terror, sacados de algún libro de Stephen King, en este momento, veremos solo algunos de estos escenarios, pues ya te digo, son muchos, y probablemente haya ahí afuera escondido, alguno que nadie ha encontrado aún, pero es necesario analizar los detalles, para encontrar la historia de terror oculta, que nos es contada, básicamente en variedad de recónditos lugares, a través de todo Boston, y que, parecen en efecto estar conectadas entre sí, hacia algo mucho más grande, y mucho más aterrador, la historia parece ser casi siempre la misma, donde veremos a uno o más gnomos, representando escenarios de terror y desesperación, con actos de extrema crueldad, por ejemplo, este simple barco en medio de la nada, donde parecería que los dos gnomos, están representando un día de pesca común y corriente, pero si vemos bajo el agua, para ver lo que están atrapando en su red, veremos el esqueleto de una persona que quedó atrapada, y no parece ser la única, pues en el balde donde se guarda la pesca, veremos diversos huesos, que si ponemos atención, en realidad están por todos lados en el barco, haciendo notar que la pesca fue de hecho exitosa, ellos además, parecen tener alguna clase de gusto por el fuego, y esa es probablemente la razón, de que nos encontremos tantos gnomos quemados, a través de nuestra aventura, y es que, además parece que han sido muy creativos al respecto, como podemos ver en este evento, que además no parece haber pasado hace tanto tiempo, donde se dieron a la tarea de prenderle fuego a un par de barcos en plena costa, donde aún los podremos encontrar, sosteniendo molotovs justo delante de una caja de explosivos, también podremos encontrar escenarios más tranquilos, como este, donde vemos a un gnomo contemplando pacíficamente el océano, no, la verdad no, si vemos hacia abajo en el acantilado, veremos algo en las rocas de la costa, una silla de ruedas, junto a una mancha roja donde, claro, yace otro esqueleto, junto a algunas de sus pertenencias, empiezas a encontrar un patrón, incluso hay un par de situaciones que son difíciles de interpretar, o al menos deben de tener una muy buena historia detrás, y otras que hasta incluso, tienen un contexto perverso en otros aspectos, y si no sabes a qué hace referencia esta recreación, es porque quizás no tengas edad para saberlo, también parece ser que hay diferencias entre su comportamiento, y así como podremos ver a algunos simplemente representando situaciones cotidianas, hay otros que parecen ser mucho más peligrosos y sanguinarios, así como hay otros que comparten estrategias, como la de la pesca de humanos, otra cosa muy curiosa, es que hay algunos que están fuera de los límites del mapa, en lugares donde simplemente es imposible acceder sin la necesidad de comandos, e incluso aquí, se tomaron el tiempo de poner detalles, y hasta ofrendas para estos gnomos que nadie podrá ver, este por ejemplo, se encuentra en una playa muy alejada de los límites del mapa en Far Harbor, pero creo que la situación que me resultó más interesante, por decirlo de alguna manera, porque aquí en verdad parece que a los gnomos se les fue un poquito la olla, ocurrió en los restos de una pequeña cabaña, donde al acercarnos, veremos al primero de los gnomos que hay en este lugar, este está intacto, sosteniendo una sierra al lado de una de las víctimas, porque vaya que aquí sí encontraremos esqueletos, el siguiente, esta vez se encontrará quemado, en los brazos de un esqueleto con un bisturio en su tórax, y en la mano del otro brazo, podremos ver una botella de super pegamento, y para encontrar el último gnomo, y el que en mi opinión nos cuenta el inicio de esta historia, debemos dirigirnos dentro de los restos de la casa, donde lo veremos bajo un esqueleto, junto a un barril donde hay diversos combustibles, aquí, si me permites especular, yo creo que esta gente, ya sea porque tenían miedo de estos gnomos, o simplemente por diversión, intentaron quemar a uno de estos en el barril, el mismo que saltaría de las llamas, abrazándose a una de las personas que intentaban quemarlo, prendiendo así en fuego la pequeña casa en su totalidad, al menos dos de estas personas escaparon del fuego, aunque uno de ellos aún en llamas, cargando a uno de los gnomos en sus brazos, junto con la botella de pegamento, aquí tenemos la pieza más difícil de entender, pues tenemos al menos dos posibilidades, uno, que esta persona intentara rescatar a este gnomo, junto con las herramientas para repararlo, o dos, que simplemente estuviera escapando, con el gnomo en llamas encima, cuando de repente, fue atacada con un bisturí, quizás a traición por el gnomo, o quizás a manos de otras de las personas en el lugar, el tercer gnomo rojo totalmente intacto y fuera de peligro, acabó con la última persona, que por alguna razón, dio su último aliento mientras miraba la hora en su reloj, turbio ¿no? y es que además, si pones atención, parece que existe una jerarquía en estos gnomos, donde los que visten ropa rojas, son obedecidos por los demás, si no me crees, te dejaré con una última escena, la más oculta dentro del juego, a la que puedes llegar sin comandos, y a su vez, una de las más elaboradas, pero antes, déjame invitarte a suscribirte al canal, y a seguirme en mis demás redes sociales, si te agrada mi contenido, transmito en Twitch, dos veces a la semana, siguiendo su petición, ya tenemos servidor de Discord, donde podrás charlar con otros mensajeros, esto no sería posible sin la ayuda de Siniestrax, y Oblivion Ranger 55, quienes además, me han ayudado haciendo una excelente labor, como moderadores tanto en Twitch, como en Discord, muchas gracias a ellos, y muchas gracias a ustedes por su apoyo mensajeros. Este lugar, se encuentra en el techo de la fábrica de Bimsoda, en Far Harbor, la única forma de llegar hasta aquí, es con una servo armadura con propulsores, y como ves, podríamos encontrar una suerte de altar, donde dos gnomos azules, le dan ofrendas a un gnomo rojo, las ofrendas, bueno, las estás viendo, ¿cuál sería la razón de poner algo tan turbo, en un lugar tan escondido? ¿Cuál es tu teoría al respecto? ¿Crees que en verdad estos inanimados objetos, en efecto tienen alguna clase de vida, donde la mayoría de ellos, la ocupan para atacar a viajeros desprevenidos, al igual que los maniquís? Yo tengo una teoría, y es que yo creo que en verdad, todo está conectado a algo mucho más oscuro y antiguo, y que todo esto, es solo otra de las manifestaciones, de un ser, que es el causante de casi todo lo sobrenatural, dentro de la saga de Fallout, ¿te resulta familiar el nombre de Dawn Witch? Pero esa es otra historia, y debe ser contada en otra ocasión, de momento, recuerda tener mucho cuidado en tus paseos por el yermo, pues yo en tu lugar, no le daría por mucho tiempo la espalda a los amigos que vimos en este video, pues están por ahí, en todos lados esperando por ti pacientemente, esperando a que les des la espalda por el tiempo suficiente, como para poder recrear una de sus graciosas escenas, con tus huesos por supuesto, sin más que agregar me despido, Growing Chains out.